¡Y es la auténtica de Jerez! ¡Andele! ¡Andele! No vales un peso y te lo confieso Yo no hablo nomás por hablar Digo lo que es cierto Si no te arrepientes de haberme engañado Desde este preciso momento Te vas mucho al diablo, al diablo, al diablo Te gusta la calle igual que las ratas que viven En alcantarillado Rata, rata blanca No te escapas de mi olvido Tonta, desmarada, la basura y hoy en adelante se será unido Rata, rata blanca, por mi adiós yo te judío Hija de tu madre Que desmadre provocaste en mi corazón Por caliente me has perdido Me estás oyendo Pasado de copas Borracho en la calle Me puse a gritar como loco Mil veces tu nombre No vales un peso y te lo confieso Yo no hablo nomás por hablar Digo lo que es cierto Si no te arrepientes de haberme engañado Desde este preciso momento Te vas mucho al diablo, al diablo, al diablo Te gusta la calle igual que las ratas que viven En alcantarillado En alcantarillado Rata, rata blanca No te escapas de mi olvido Tonta, desmarada, la basura y hoy en adelante se será unido Rata, rata blanca, por mi adiós yo te judío Hija de tu madre Que desmadre provocaste en mi corazón Por caliente me has perdido Rata, rata blanca, por mi adiós yo te judío